Lo planificó esperando que ella se encontrara sola. Siete meses han transcurrido desde que Jennifer Carolina Álvarez perdió la vida en manos de su ex pareja Julio César Turbí Ramírez. Desde ese día su familia totalmente destrozada no ha tenido respiro en su lucha de sacar hacia adelante a los dos hijos de la pareja de 8 y 10 que quedaron en la orfandad. Es un proceso muy difícil porque hemos tenido que hasta medicarlos psiquiátricamente. Me están atendiendo, me están atendiendo a no todos, tanto psicológicos como psiquiátricamente, y de medicados. Para ellos estas semanas han sido eternas debido a que nada les da el consuelo por la pérdida de su hija, pero consideran que 30 años de prisión para el verdugo de su pariente traería alivio. Yo espero para él, lo máximo, me espero 30 años, y si pueden darle un poquito más, que se lo den. Porque yo como afectada, su padre como afectada, también sus dos hijos y sus otros dos hermanos de ella, estamos en la familia muy afectada. Como se establece en el asesinato, existe lo que es la premeditación, y ciertamente en este caso sí hubo una premeditación antes de la comisión del delito. El hecho ocurrió en un salón propiedad de la víctima Jennifer Carolina Álvarez en junio del 2023, en presencia de uno de los hijos de estos, ha marcado de forma psicológica la vida de la familia. Este martes el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional inició el conocimiento de juicio de fondo en el que la familia de espera sea condenado a la pena máxima. Margarita Miris, RNN.